Música Ya se me, listo, se había congelado la imagen Me corto, pero Bien, aquí justamente a la vuelta Ahí por donde está saliendo el carro rojo Ahí se alcanzan a ver Hay un flandalero Aparta lugares y demás Ahorita vamos a ir para allá Lalo, si está en conforme Hay que hablar a la patrulla, ¿no? Ya es mucho Va a golpear y vuelve ¿Quieres ir blanca? Ande Va nomás a, ya sabes, mapear Otro inconforme Ya no está diciendo que está mal Que estamos grabando Si, si quiere estaciones Ay Ay, dijo que fuera a chingar a mi madre Perdón, hijos Y no tengo madre Voy a ir, voy a ir, voy a ir al panteón a chingar a mi mamá Si, yo, si Yo al ratito que llegué No, no, no Y mire, yo no tengo madre Pues aquí en Chingo Yo también, mi mamá Pues somos puros desmadrados Martín Eso le voy a ir al ratito Eso le pasa con el ratito Eso le pasa con el ratito Sí, nos están atizando aquí a los vecinos Es interesante Fíjate como la gente de volumen De cambiar sus perspectivas Porque de primero que llegué yo era el malo Y yo dice, no, lo que usted está bien No está bien o está mal No está mal, déjame de una vez Que le digan que es malo De una vez Que le enseñe su trabajo Parece que usted no sabe Él sí Pero bueno Déjenme ir Oiga, acá Voy a echar una vuelta Acá Este es el mapeo En esta cabecita hay un montón de apartalugares Déjenme echar ahí un mapeo Sí, ya se estacionó Ya se estacionó bien No te preocupes No te estreses Esta es la parte lateral Del hospital México-americano Aquí lo que hay es Mucho franerero Es un hospital que Con los años se ha ido creciendo Esta es una iglesia evangélica También es la parte lateral Se llama iglesia bautista Getsemaní Se llama Te escucho Lalo Bien, yo estoy acá Acá en Colomos A un lado del hospital México-americano Bien, yo estoy acá Rodeamos el hospital Y ya Seguimos derecho ¿No? Monstruen cosas Ay, como olvidar esa frasecita No, estamos quitando No, estamos quitando triques de la calle Estamos quitando triques de la calle Ah, vale Como los que apartan el lugar Y todos los que están allá en la esquina también Y los costales No, yo nomás ahí con el doctor La Cochera Sí, el doctor González Alonso Eh, González Alonso González Alonso Cardiólogo Sí Ok Ande pues Ya está Ventaneado el doctor González Alonso Cardiólogo Sigue aferrado el señor este No, yo creo que es otro Ah, ahí voy Ahí voy Caminamos Caminamos Derecho Vuelta al hospital Aquí vamos a dar vuelta En esta En R Ok muchachos Por acá 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 Mira Darle vuelta al hospital Porque el hospital está lleno de Ahí Ya viene la camioneta para R Ah Ok, no, sí Está bien Está bien, está bien Sí Másate y adelante Adelante Por favor Deja que no hay Llega con el hospital Vamos todos Vámonos Por favor Seguid para acá Sí Espera Nos sueltan tres Acá atrás Eh Muchachos Nos siguen para allá A ver De reversa no, don Martín De reversa no De reversa no De reversa no Ah, se está echando de reversa Don Martín Siempre hay alguien que El arma de jamón ¿Qué ves? Acá somos unos ilegales ¿Qué por qué? No, por No Está enojado Porque se le levantó Un folio De 300 pesos Por estar arriba de la banqueta Y pues la anda haciendo de jamón ¿Verdad? 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 ¿Aquí le hablamos? ¿Quién le callan? ¿Qué pasó? No, no más No quiero que me identifiquen Ah, se ve Espera Ah, este Una infracción De 305 pesos Que la pagaba Tranquilamente El uno Le salen 150 Pero pues Que quedó Evidenciado Vamos a ver Sus 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 fans Este Van a saber Sus fans Que se sube a la banqueta Brigada completa Venganse acá Colomos Sí Sí, sí, Colomos Todos ahí Sí, sí, Colomos Sí, sí, Colomos Aquí está Aquí está el hospital Aquí está el hospital Lalo 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 Échame unos 4 o 5 Por favor Ahí está el hospital Unos 4 o 5 Y unas chicas de bolita Aquí está el hospital Y unas sesayas Aquí se va a poner interesante. Las palmeras, la construcción, el mostrenco, el mostrenco, el mostrenco. Víctor, mándame al oficial de movilidad, hay coche de la venta. Víctor Víctor. Este. ¿Papayán? ¿Cuáles son los otros? Dos que están allá atrás. Víctor Víctor. Afuera del estacionamiento. Sí, a la entrada del estacionamiento. Bueno, este es el Hospital México-Americano. Este, el director se llama, el director del hospital se llama Omar Nicolás. Este. Omar Nicolás. Entonces, pues, Hospital Gandaya. No me gusta esta palabra, más bien es Hospital Infractor. Este. Y bueno. Aquí va a salir el guardia. Vámonos. ¿Tomaron foto? Sí. Ok. Ya van para allá. Sí. Adelante. Las órdenes. ¿Vienen de dónde? Poder Antigandalla. Eh, somos de Poder Antigandalla. Estamos liberando de, vienen los mostrancos la vía pública. Ah, ok. Ya. Para que ponga ahí en su bitácora que venimos. Y que le diga a don Omar Nicolás, que no se puede, poner nada en la calle. Ah, ok. Ya. ¿De dónde me dijo que era? Poder Antigandalla. ¿Puedo accesar? Digo. ¿Aquí? Sí. Doctor, Juan, adelante. Adelante, ¿no? Eh, doctor, ¿me puedo estar apoyando aquí en Caseta? Por favor. Ah, perdón. Eh, es que vienen unos señores que... Movimientos... Un movimiento antigandalla, me dicen. Que están... Que los mandan para liberar... Ah, de cosas de vía pública. Entonces, este... Dicen que van a tomar los letreros de... Los límites de aquí de la entrada del hospital. Bien. Vamos a esperar. Eh, aquí lo vamos a... Alcanzar. No... No creo que sea el director general. Va a ser el encargado. Incluso hasta... Posiblemente baje el capellano. Ah... Vamos a ver. Vamos a ver. De lo que pasa. Señores. El que viene acá... Y el doctor... José Levy, servidor. Gracias. Este, bueno. Nos llevamos sus letreros junto con el de la entrada. Este... Porque están violando el reglamento de movilidad. El artículo 102, párrafo 3. Que impide, prohíbe que se hayan señores en la vía pública. Pero no está... No estamos apartando el lugar. No. Pero está en la vía pública. Este... Si... Quiere... Quiere... Que no haya... Que nada se le estacione. Eh... Y aquí de su propiedad para adelante pueden hacer todo lo que quieren. Pero en el día pública... No sé. Entonces este... Van a estar entregados al ayuntamiento. Van a estar entregados al ayuntamiento. Si los quieren recuperar, este... Se paga su multa. Eh... Tienen que acreditar la propiedad del del del... El fiscal mexicano aparece el que quiere reclamar cosas. No. Dile... Dile que ya está... Estamos hablando de eso. Este... Acreditar la propiedad. Pagan una multa de 1.500 pesos por obstáculo. Pero... No... Quiere decir que puedan volver a ponerlo. Si lo vuelvan a poner es reincidencia. Si hay reincidencia, entonces... Al... Al director, al doctor Omar Nicolás o a... Eh... Quien esté en turno, ya es Torito. ¿Mande? Eh... Trabajamos en conjunto con... Con banquetas libres. Entonces este... Estamos ahorita en toda la colonia, eh. Estamos ahorita... Nos vamos a meter a Santa Tere. Todo eso. No más eso. ¿Verdad? Y... Supongo pues que siendo un hospital cristiano, pues son... Son... Los primeros en cumplir... Las leyes, no? Entonces este... ¿Señor Ricardo que no estaciona en la banqueta? Sí. Abajo de la banqueta, por favor. Este... Si no hay más, doctor. Este... Aosornas. José Leví, servidor. José Leví. José Leví. Hasta luego. José, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Puede vamos a llevarlo? Sí. Ya. Vámonos. Cristiano. Sí. ¿Vas a llevarlo? Sí. Sí. ¿Vas a llevarlo? Sí. 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 No. Hola Blancota, y no estaba leyendo los comentarios Disculpame ¿Cómo estás? Sí, ya Les voy a quitar la salvación para que se les quite Tengo los labios resecos, algo me los quiere humedecer Lo que hace la falta de azúcar Prodítero Pancracio Y pues de pasada, arroben a Guadalajara.gov Pues que venga aquí a darle una limpiadita aquí a este lugar No más No más Este Lilia por favor puedes decirle al compañero Cómo se pueden unir No más Ya les dejaba un atraso Gracias Lilia Ya estamos aquí Llegando Bien Estamos bien Ya estamos aquí De aquí los veo De aquí los vemos Disfruta la sauna Hijo Cuídense mucho Así exactamente Ay no alcanzé el día de su último Ándale Cuídate Gabriel Hasta luego ¿Qué plan tienes padre para andar transmitiendo? ¿Qué plan traes? Pues es un plan generoso O sea Trae buenos gigas O sea Muchos gigas Los prendo cinco gritos Y ya Y ya Y este pato sigue hostigando ¿Dónde anda? ¿El de peche? El del latos El del latos ¿El del matos o el del matos? No el del latos ¿El del matos o el del matos? No Ni siquiera la ley se sabe Artículo 13 El código de policía Y buen gobierno De Guadalajara Artículo 824 No, no, no Dígame, dígame ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué dice? O sea Yo de memoria me lo sé todo Ahí en la esquina Por favor Si, dale un cigarro Porque se jala Ah, sí ¿Se llama? ¿Se llama? Venga y le dice a mi trabajo A su sala A su sala ¿A su sala? ¿A su compañero? ¿A su compañero? ¿A su compañero? ¿A su compañero? Está en la calle Está arriba de la banqueta No hicieron nada ¿Ahorita lo estaban impachando? No, no, no Ya subieron otro Y está ahí ¿Ahorita vamos? No lo hizo nada Le mostré el coche Y no hizo nada Otra cosa Es una esquina Esa una esquina No está sin la calle Y en la calle ¿Qué pasa? Y en la calle Aquí estamos Ya ahorita nomás Yo le dije Dígale 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 ¿Dónde le dije al coche? Ya vamos Estaba arriba Arriba Que no dejan pasar Ahí en ese mismo andador Ahí En ese mismo andador En ese mismo andador Hay unos Pierros ahí Que tienen grandes Ahí pintan coches Ahí todo Y es calle Y es calle Yo no puedo decirles Ahí tampoco Si lo vemos Si lo vemos Es que sabe una cosa Los mismos ciudadanos Nos vemos Que están en el mismo ciudadano Y cuando De veras Debemos exigirle A las autoridades Cuando me robaron el coche Cuando me robaron todo Yo les exigí para las autoridades Y nunca Nunca dan Nos vemos en el mismo cable No tiene cargos Agarro a uno Agarro a uno De ahí Un vagabundo Lo trepó al coche Y ellos dos Estaban robando mi camioneta cuando oyeron argumentativo vamos seguimos oficiales avanzamos a donde tienen que proteger donde tienen que proteger yo hablo de ellos y me dijeron solo una autoridad autorizada puede hacer eso que están haciendo no está recogiendo nombre de nadie esos son bienes que están en la calle ya vienen los trenes de que manera mas pero no apareció el dueño mi negocio estaba abierto no 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 estaban ahí no estaban apartando lugar no 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 Perdón, señor, no lo leo, eh. Y ella está llorando. Los oficiales profesionales explicándole, pero bueno. ¿Qué puede pasar, gente? ¿Cómo puedo poner un polo ahí si sé que ahí se va a poder estacionar un coche? Es más, me han dicho, usted no tiene estacionamiento para coche. Pues no, no, por eso no le compramos. Yo tengo que pagar un permiso. Lo puse aquí, aquí. Le digo, en este lado, porque estoy consciente de que no lo puedo poner allá. O sea, pasamente. Yo le he hecho a mi cuerpo, ¿por qué? Este caballero, pues bueno, primero nos ha estado siguiendo desde que empezamos. Como que no pudo solo y fue por la esposa, que es la que es más brava. La ley es así. Si no estoy cometiendo ningún delito, yo no puedo sacar a mí. No es delito que lleguen y agarran el toque. Es que acreditenme la propiedad del toque. Bueno, yo los tengo, pero ¿por qué los agarran ellos? Porque están en la calle y no hay que... O sea, yo voy en la calle y veo una cosa y la agarro y no hay que... Si alguien la estupe de robo y tiene cómo acreditar, pues ya es un delito, ya es robo. ¿Me permite decirle algo, Javier? Sí. Bien. No es robo porque no hay ánimo de dominio. O sea, no lo agarro para yo quedármelo. El robo se consuma si yo me lo llevo a mi casa. Pero no es robo porque es entregado a la autoridad municipal. No, pero por el momento te lo lleva. Yo no voy a saber si lo llevas. Por eso. Desde el momento que yo lo sustraigo de su lugar. Eso sí no me lo dice. Esto es vía pública. Yo estudié hasta cierto número de leyes, pero robar es sustraer el de su lugar. Semántica. El coche está fuera en la calle. Yo me lo llevo. Ah, no, es que no me lo voy a llevar. Seguimos oficiales. Sí, por favor. Ya se utilició un buen supuesto para que... Sí, no hay ánimo de robo, caballero. ¿Usted puede recuperar sus cosas en el municipio? Sí, porque aquí la cosa, o sea, no son ninguna autoridad y de todos modos se llevan las cosas. Perdón, usted también puede hacerlo. No, 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 pues es que... Le voy a poner un ejemplo. Si usted se va aquí al Hospital México-Medicano y ve lleno de vales, usted tranquilamente se baja, quita los vales, incluso puede echar los vales a su cajuela y decir, los voy a llevar a la autoridad municipal porque esto está prohibido, usted lo pueda hacer. Ojalá eso hicieran ustedes cuando jugaron fútbol allá en... Ojalá lo hicieran. Le hacen las cosas donde casi... Donde no hay problemática, ahí sí lo hacen. Donde hay problemática como ahí en el Estadio Jalisco o en otros lugares que hay eventos. Le voy a decir... Con los charros ustedes no se aplican. Permítame, le voy a decir, ¿sabe dónde lo hicimos? Afuera del Hospital Civil Viejo. Afuera del Hospital Civil Viejo en Dio Abre. Porque allí, por ejemplo, ahí donde se... Le digo, el Estadio Jalisco, ahí deberían de aplicarse. Sí, digo, pero... Es donde no hay. No, le pongo el ejemplo, el Hospital Civil Viejo. Porque en otros lugares, este... La verdad, este... La verdad, este... De veras, en otros lugares... Está lleno, lleno. Ustedes no se aplican. Se aplican donde... Donde ve que la gente no le puede hacer nada. 20, 30 pesos por estacionarse. 20, 30 pesos por... Si no me rayan el coche. Eso lo tiene usted que denunciar en ese momento. Aquí es una colonia. Váyanse a donde... De veras, se van a encontrar gente chingona que les vayan a poner en su madre. Pues ya lo hemos hecho, señora. Lo hemos hecho. Que agarren a los buenos. No que agarren a ciudadanos que nos dedicamos a trabajar. Está bien. Agarren a los chingones. Eso vamos. Eso hacemos. Mentalidad pobre. Argumentos de la babucha. Este... Que estudió leyes y... Bueno. Seguimos adelante. Vamos por Alfredo Replasencia. Perdón si no los leo. Sí. Pues yo... Es que cuando hay argumentos... Cuando hay argumentos, este... Pues... ¿Cómo se los tumbas? El oficial se cansó de decirle que no es delito. El oficial se cansó de decirle que no hay problema. Que el... Bueno. Todo eso. Perdón si no los leo. Este... Y bueno. Y bueno. Y sigue la mata dando. Ahí van. Ok. Pues... Pues... Así es Blancota. Que agarren a los buenos. Sí. Lo que quieren es que nos enfrentemos y... Salga un Lord Bad. O un Lord Palo. Y... Dime el pinche Palo. ¿Verdad? Pues lo que se me hace curioso es que el señor no pudo solo. Se regresó a su casa y fue por su esposa y se la trajo. Hola. La agarró de ariete. Sí. Qué gacho. No sé. Ya vimos quién es el que manda en la casa. Quién es lo de los pantalones. Sí. Sí, mire. Más vela, va a ver. Vamos a ver acá, qué. Bien. Puedes hacer que salga un influyente. Sí. Vamos por eso. Puso bravo. Puso bravo. Vamos a ver cuánto tenemos de pila. Ok. Todavía tenemos pila. Aquí está la camioneta antimostrenca. Sí. 4 gente, 4 gente, 4 gente. Arista y Alfredo Arra Plasencia. Arista y Alfredo Arra Plasencia. Y Cisayas. Arista y Alfredo Arra Plasencia. Ocupamos cuatro acá. Digo, pero ahorita que acabemos, seguimos derecho, ¿ah? ¿O qué? Vamos a seguir por R Plasencia, Lalo. A ver, espérame. Déjame ver a ver por dónde. A ver, R Plasencia, por favor. A tu hospital. Ok. Por R Plasencia, a tu hospital. Sí, vamos a seguir por R Plasencia, a tu hospital. ¿Y Pedro? Ahí están. Ya, chicle, ya van Cisayas ahí. Mira, Neto. ¿Quiénes venían conmigo? Yo. Aguas. Torra. Yo tengo una necesidad emperante de ir al baño. Vamos a esperar un poquito que regresen para regresarnos nosotros a nuestra calle. Lalo, jalamos todos esos mostelos que estás ahí. Se puso intensa. Sí, pues, mira, por su parte, pues, yo la entiendo, pues. Pero, pues, sí, es cierto, o sea, ya se está cometiendo algo mal. O esta regla. Pero ella metió, metió otras cosas. Mezcló muchas cosas. Ese era su problema, pues. No tanto este, sino como que le llegaron ya a su punto. Ustedes, necesariamente, explotó. Bueno, aquí seguimos. Estamos bajando por la calle de Arista. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a tener esta calle! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, una narración porque todo está ahorita en Santa Paz. Tristemente Aquí checleo de bolita Quiere adrenalina Si, ahorita que Que baje Don Martín Cortamos estos tubos y ya seguimos bajando para acá Dile que es sentido contrario No, porque siento que se me queda salir el espíritu Poder y batalla Ah, deliberar la vía pública De todos los objetos Entonces vamos a Se van a quitar aquí los tubos de allá atrás Chicle, apoyen a Don Martín No, acá, por favor Vicky Respeta a su santo padre ¿Cómo te llamas? Ya me fue el nombre, Víctor Drone ¿Dónde andas, Drone? ¿Se escucha, se escucha, se escucha? ¿Se escucha, se escucha? Lo que pasa es que he estado mudo este rato Ah, bueno Pregúntenle a Lila si no escucha Ok Ok Ahorita que se salga y que vuelva a entrar Víctor Víctor 07, adelante Víctor, ubicas donde Vuelte a ver si ubicas a padre Aquí estoy Ahí No Ahí están unos Este De cemento que vamos a demoler Pero queremos que esté aquí la autoridad ¿Dónde está el señor? Perdón, señor, ya volví No hay una autoridad pública Con ningún objeto Sí, ¿ves por qué son? Porque en el colectivo Todos me pueden hacer Es por qué No hay una autoridad No hay una autoridad No hay una autoridad A ver ¿Ves? ¿Hay que evaluar esto? Sí, pero me estoy evaluando la situación Está platicando para el señor No hay un poquito No hay un poquito No hay un poquito Es cierto Es que si no se van a subir los carros Es cierto Sí, es cierto Sí, en algunas situaciones Hay que tener criterio Hay que tener ese criterio Sí, es que Este es el área del tianguis Aquí Pero como se pone el tianguis el domingo El señor argumenta que los pone para que no se suban Entonces vamos a dejarlos Exactamente 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 No se puede Ahí está Nuestra nueva brigasta Rubí Ligándose al policía Este Claro que no ¡Vamos los chavos! No le va a que quede sepa Ay, no Si les dijiste Que alguna vez te tiene ¿Qué? Ya pejado pues Pues también es el tianguis ¿No? ¿Usted no ha visto? ¿Pero que no se está ampliando así? Bueno, ahorita vemos Es que la problemática que aquí Es la cuestión del tianguis ¿Este sí? No, ese no, nomás vuelan las puntas Ey, así de ladito Nomás vuelan las puntas Y ya, aguas Ay, tengo unas ganas De ir al baño, aguas Chicletor Chicletor Bueno, voy a cortar poquito La transmisión Voy a buscar este Un árbol Donde hacer mis necesidades No se crean Este, no voy a guardar Un poquito de batería Sí, vamos Bueno No voy a cortar A ver No voy a cortar Y una piedra mostranca Mándeme a dos por favor Urge, 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 urge Lalo Mándeme a dos para levantar una cubeta con cemento, por favor Es que no tiene agarradera Mándeme a dos a donde Arista, de donde estabas, dos cuadras abajo, arista Llévalo, llévalo para allá Llévalo para allá Perdón, no leí eso ¿Cuál padre está? Esa, pues es que está llena de cemento Y... Está, super nato Ahorita que damos la vuelta Estamos en zig zag Ahí tenemos marro Para pronto quiten el de enfrente Como me choca la gente así Como me choca Como no sé quién dijo ayer este Ay, que la vieja gorda Ay, que la vieja gorda Ay, tienes que no Ni siquiera es eso, Lili Mándale un relevo a Neto, por favor Si, hombre Si, hombre, ya Siento que Que voy a dejar así como la marca de Delastre Delastre El Gerber O no sé, algo así Yo que me ando, pero Bueno Bueno, aquí ¿Dónde viene? Jaja, si es blanco Si, hombre Ay, no alcanza a leer eso Seguimos transmitiendo, vemos que ya me anda matando acá Vamos a llegar a un lugar Vamos a llegar a un lugar Que vamos a hacer ahí con el de las tortas, Lalo ¿Qué? ¡Venga, Bren! ¿Qué va a pasar aquí? Ahorita le va a pedir el permiso Obviamente no hay permiso para esto No hay permiso para esto Sí, quería venir aquí a las tortas Pero como ya nos vamos a llevar sus tiliches No creo que me dejen entrar No, nada más va a dejar el puro audio ¿Alguien que tome una foto? 16 Topo ¿Alguien que tome una foto? Nuestro brigadista Le vas a quitar sus mostrencos Al lugar este Y les compro un jugo de naranja Ay no puede ser Ay ¿Alguien que tome una foto? Gracias Estamos en vía pública Y documentando el trabajo de la autoridad Yo pregunto por la filmadera Si 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 para que no Si para que no Este lado Debe presencia Estos dos son de ellas Allá son 5 metros Estos dos y medio No No Pero esto es apartidista Concretamente Este El permiso Este no estipula nada sobre los reinas Que están Que posean los Llevarlos Llevarlos y que los reclame a la Los recoges amigo Porque te los llevas Este 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 Lo llevas También es llamarse gandalla Ah este Tengo mis permisos Y también eso es ser gandalla Pero no autoriza No autoriza El El rey No pues como va a decir ahí permiso Yo los pongo para precaución Es que no hay permiso para eso Mira un letrero de Venta de mercancía o algo Entonces si pero es Para precaución Si la ley es clara en ese sentido caballero No no es clara Artículo 102 párrafo 3 Yo conozco todas las leyes de ayuntamiento Y no me Nada me impide tener eso ahí Si Excepto el tránsito Exactamente Usted ya es un departamento de anti gandalla No hay que ser gandalla No Bueno Lo recojo y punto Eh Ahora bien Oficial Tenemos que Se tiene que recoger Si va que recuerde Es más fácil Adelante Ahora si que son gandallas Recogimos todo Anti gandallas Si 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 A independencia Este Usted va y lo reclama Este Ya Ya Que se llevaron todos ellos para reclamar, ya se lo he fijado no, esto va a ir a reclamar ellos son gandallas aquí también están grabados ya manteniendo también son gandallas aquí estamos grabados todos si ya los dejo yo, que chingo no reclamar no, si te entiendo, esto es oficial es muy diferente ahí, no o sea que hay ayudamiento, no, que son anti gandallas que chingonería está bien oficial vamos 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 avanzamos bueno ya están las ganas de ir al baño se me quitaron jajaja es Santa Tere Alfredo R Plasencia vean vean esto se me hace la traga de discapacidad o sea no está el chavo salió y le pregunté y se hizo güey como dice hasta allá me está discapacitado este no está discapacitado foto ya si si monta la troca vámonos oye aquí ¿dónde está la camioneta? oye el oficial el oficial infraccionando los vehículos mal estacionados no yo levanto esto se me sale bueno ese ese lo pusieron ahí lo pusieron porque se pasan de filo y hay muchos choques vean vean no imagínate en el primer agachón jajaja primer agachón sales vamos a llevarnos esta parte aquí vamos a llevarnos y y y y y y y ya el camion ya se el camion ya se va llenando aquí va rubi jajaja 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 ya aquí se lleva su infracion por estar pues se supone que aquí debería haber una cebra digo una pintada ahí pero no hay pero igual no le permite nada no le permite nada ah mira que cuando venimos nuevos así no te pasas identifícate primero si uno te hace la pregunta identifícate primero porque no porque no hablaste primero antes de hacer todo tuviste la oportunidad y contestaste con pataneses si tiene que haber un encargado quien es quien es el encargado su servidor que en que lo puedo servir nada mas lo que el supuestamente dice que yo lo escucho lo escucho ya para que me escuchas ya oiste todo ya oiste todo osea salgo y le digo a donde lo llevas sabe que sabe que también a la muchacha que viene ahorita fue asi osea porque no me identifico sabes que venimos de esto y esto y nos vamos a llevar esto cierto o no es lo mas educado yo sali como si nada porque sali a ver ese camion que siempre me reventa mis cables ese que esta ahi y resulta mis cables de axtel y resulta que salgo y le digo a donde lo llevas o ni siquiera se identifica ni siquiera nada y me empieza con sus pataneses de esas tambien lo mismo con la otra muchacha le faltó el respeto no se vale sino simplemente haces tu una pregunta y te contestan con aquella esterneria con aquel poder con aquel sabes ahora yo te voy a decir una cosa díganme estos carros y el de alla tienen meses porque no limpian eso este y no tienes donde estacionarte no te queda otra mas que poner tus cosas para que no se estacionen ¿Ahí está debilidad? Chicle, háblale al... Manténlos, ahí están esos carros. Sí, para que tome nota y pase el... Sí, no, no, no. La que traía cargando. A ver, aquí viene lo interesante. Jálame entre los dos. Jálame entre los dos. Ayúdame. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vente. No, yo... No, yo... Y a ese comando ahorita este, espérame. Vente con las manos. No, 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 no. Ahí va. Ahí va. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Melly. Haces falta, Melly. Oxigénense primero. Oxigénense primero. No, 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 no. No, ahorita jalamos lo que sea. Oigan, una palita o algo para... Oxigénense primero. No, no, no. Todos venganse otra vez. Va el que sigue. No, no, no. Jálalo más para atrás. Ahorita lo jalamos más para atrás para que pueda entrar gente por debajo. Jálalo más para atrás. Siempre jalando para atrás, siempre entra. No, no, no. Ahí. Álbum Frey. Vente, Richard. Si puede meter manita, no hay pedo, güey. Una. Dos. Una. Dos. Tres. Vamos con espalda. ¿Quién dijo que no se puede? ¡Ojo! Ahí está. No voy a desmayar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ahí está. Jajajaja. 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 Ay no. Es que cuando me están así como empezando a ganar las ganas se me salen muchas cosas. Jajaja. Ay no. Jajajaja. Voy a cortar un poquito la transmisión